Desde la ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos a una pausa en el camino. El espacio diseñado para estudiar la Biblia con aplicaciones prácticas en nuestra vida. Les habla Fabián Jaime Flores, vicerector financiero de la Corporación Universitaria Adventista. Y hoy tengo el privilegio de compartir nuevamente con el doctor Abraham Arturo Acosta Agustillo, rector de nuestra institución. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, contador Jaime. Realmente para mí también es un placer, es un privilegio. Realmente agradezco a Dios que nos ha dado la oportunidad de dirigir estas reflexiones a lo largo de la semana. Y nuevamente destaco que la misión nos transversaliza a todos. A los abogados, a los médicos, a los ingenieros, a los comunicadores, y en este caso a los contadores, porque usted es un contador. Gracias. Uno de los no negociables de estas charlas ha sido la oración inicial. Doctor, por favor, diríjanos. Oremos. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Una más, poder dentro de este espacio de una pausa en el camino, volver a abrir tu palabra, para estudiarla y para ser nutridos a través de ella. Nutridos espiritualmente. Rogamos, Señor, que el Espíritu que inspiró a los santos hombres que escribieron esta carta de amor tuya para nosotros, ilumine nuestras mentes para entender tus verdades y para ponerlas en práctica en nuestra vida. Rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Doctor, hoy el tema tiene que ver con una pregunta que posiblemente pudiéramos formular, y es, ¿y con quién? Sí, Señor, ¿con quién hacemos el trabajo? ¿Con quién cumplimos la misión que el Señor nos ha encomendado? Podríamos fijar una premisa, para no discutirla, y es, el trabajo más efectivo si logramos consolidar equipos de trabajo. Claro, recuerda que no somos islas. Dios ha entregado a cada uno de nosotros una dimensión social, y esto también tiene implicaciones en el cumplimiento de la misión. ¿Cuál sería el éxito, o cómo se lograría el éxito para conformar un buen equipo de trabajo para la misión? La conformación de equipos de trabajo para el cumplimiento de la misión es fundamental, y en esto Pablo también es un ejemplo. Cuando nosotros revisamos los escritos de Pablo, los escritos del Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, que hay ocho colaboradores directos de Pablo que se mencionan por su nombre. Y es más, cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 16 de Romanos, vamos a encontrar que allí se mencionan 24 personas, directo e indirectamente relacionados con el trabajo misionero de Pablo. O sea, que Pablo creía en la conformación de los equipos de trabajo para el cumplimiento de la misión. ¿Cuáles son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta para un buen trabajo en equipo, o para armar un equipo de trabajo en favor de la misión? En primer lugar, yo creo que muchas veces tenemos que sacrificar nuestros puntos de vistas personales, que nos parecen los únicos y los más importantes, en aras de abrir espacio para las ideas de los otros, las sugerencias, las observaciones, que enriquecen nuestro trabajo. También es importante en la conformación de equipos de trabajo ser tolerantes y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y hay un aspecto que me parece también trascendental y es darle la oportunidad a las personas para que crezcan. Muchas veces el líder cree que todos los demás miembros de su equipo tienen el mismo grado de crecimiento y de madurez que él tiene y que le ha dado la vida. Algunos de esos miembros del equipo de trabajo posiblemente están dando sus primeros pininos, en este caso, en la misión. Tenemos que ser pacientes y darle la oportunidad a las personas para que crezcan, para que maduren. Y dentro de este contexto, si se equivocan, ser pacientes en la misión que el Señor nos ha encomendado, de formarlos a ellos también para la misión, dándoles segundas oportunidades. La Biblia registra varios casos de liderazgo. Nosotros podríamos decir que el tutor de Josué fue Moisés. Probablemente Salomón se formó viendo a su papá gobernar y hay otros casos adicionales. Pero, en el caso de Pablo, tenemos un incidente bastante particular y es, digamos que, una decepción que él sufrió con uno de sus colaboradores, Juan Marcos. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar, digamos que, esas fatídicas primeras impresiones? Las circunstancias que generan tensión en un equipo de trabajo no son cosas nuevas. Ya desde Pablo aparecen, ¿no? Y justamente se relaciona esto con lo que acabas de mencionar, contador Jaime. El problema se originó y está registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulos 13, versículo 13. Miren lo que dice allí. Esto se dio dentro del contexto del primer viaje misionero de Pablo, saliendo de su cultura para alcanzar otros lugares, otras culturas, con la predicación del Evangelio. En su segundo viaje misionero apareció el incidente que usted menciona. Resulta que, al armar los equipos de trabajo, Bernabé, un socio de Pablo, en la obra de la predicación y del cumplimiento de la misión, quiere llevar a Juan Marcos, a ese que en el primer viaje se regresó y se volvió a la casa. Le pareció que los desafíos estaban muy grandes para él y que no se los aguantaba, así que se regresó. Y Bernabé insiste en darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Pero Pablo se resiste. Leyendo directamente la palabra de Dios en Hechos, capítulo 15, versículo 38 al 41, mire cómo se describe aquí ese incidente. Repito, Hechos, capítulo 15, versículos 38 al 41. Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé llevó consigo a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, una tensión en el equipo, ¿no? La posición de Bernabé y la posición de Pablo sobre el tema de si le damos una o si se le daba una segunda oportunidad a Juan Marcos. Finalmente, Bernabé persistió y dijo, bueno, vamos a resolverlo de esta manera, vete tú con Silas, yo me voy con Juan Marcos y yo me asumo en la responsabilidad de darle una segunda oportunidad. Ahora bien, ¿qué cosas acontecieron después de esto que cambiaron la actitud de Pablo? Yo creo que los resultados de la obra de Juan Marcos, su pasión por la misión, su crecimiento en la fe, su compromiso con la misión encomendada, convencieron a Pablo de que vale la pena dar una segunda oportunidad. Y uno lo puede no solamente intuir, sino evidenciar en la carta que él escribió, la segunda carta a Timoteo, y lo podemos buscar en este momento, el capítulo 4, el versículo 11 de segunda de Timoteo 4, 11. Mire, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese joven que se regresó, que dio marcha atrás y que en ese momento Pablo catalogó como inútil, hasta el punto de no permitirle ir con él en su segundo viaje misionero, después Pablo dice, me es útil para el ministerio, hay que darle oportunidad a las personas para que crezcan. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de Pablo como el gran misionero transcultural o cross-cultural? Contextualizando nuestro mensaje, usando metáforas o situaciones de la cultura para hacer más relevante el mensaje, y en este caso armando equipos de trabajo y dándole la oportunidad a las personas para que crezcan. Que Dios nos ayude a conformar alianzas y un equipo sólido que haga cada vez más abarcativo el desarrollo y la expansión de la obra de Dios en esta tierra. Y en esto todos estamos comprometidos. Doctor, yo quiero agradecerle la oportunidad de haber participado en este estudio de la Biblia, y de manera particular conociendo un poco más de la vida de Pablo, todos esos elementos que usted acaba de mencionar. Yo quisiera invitarles que no se pierdan mañana el repaso general de este tópico que ha sido interesante. Estarán a cargo de este espacio el profesor Ramírez y Cañizales. Ellos nos darán un enfoque general y un resumen de lo que ha sido la misión en la vida de Pablo. Gracias por acompañarnos.